Saludos, saludos. Aquí estamos ya con un videito más de este hermoso lugar. ¿Habla que anda en inglés? ¿Qué? Entendemos nuestra privada. Donde lo que sobra son manzanas, muchachos. Aquí les dejamos este videito acá. Para serles honestos, yo estoy hasta triste con tanta manzana que comido. Allí vamos nosotros. Este lugar está ubicado en Nueva York. En la isla de Long Island. Exactamente la dirección. No la sabemos porque es la primera vez que venimos acá. Pero en la descripción del video, allí les vamos a dejar la dirección. Así que nada. Si son de esos que les gustan las frutas, este es el lugar adecuado para ti. Está ubicado en Nueva York, en Long Island. Pero yo estoy lleno. Vamos a probar esta de acá. A ver cómo sale esta. Está bonita. Tanta manzana que he comido Que ya no es tremplada A pesar que la manzana no es ácida No es ácida Aquí hay de toda variedad de manzanas No sé por qué ya no es tan piso Acá dice Crone Empire Esta se llama Crone Empire Todas, todas se llama Crone Empire Al otro lado Suncrest Suncrest Sorry por la pronunciación Suncrest se llama del otro lado Es verde Pero ahí todavía no la han abierto Ya, Crone Empire Pero las próximas 7 raves No puedo ver tan lejos Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Putem en tu hoodie ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, ¿verdad? Ya cambian Aquí se llama Shizuka Shizuka esta manzana es buena, aquí me comí como cuatro, son bien dulcitas, es manzana verde, esta es roja, esta está dulce, esta es empaia, crown empaia, está dulce, pero la verdad ya estamos ya un poquito hostigados de tanta manzana, porque acá no se puede llevar muchas, te dan esa bolsita, y dice que tres libras puedes llevar la máxima, te dan una bolsita por persona, la entrada te cuesta 25 dólares, ahora si quieres la de 10 libras creo, te cuesta 35, no me acuerdo quantas libras no 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 esto es similar como cuando tú vas a un bufete tú vas a comer lo que puedas aquí tú puedes comer lo que te quepa el estómago lo que es lo que te permite el estómago que entre como les dije la verdad ya me comí como 8 por allá en Paragabria son árboles pequeñitos pero miren como son de agradecidos esos árboles que bendición mi gente y esto es una bendición muchachos parte que te vienes a divertir un rato te vienes a distraer un rato y les vamos a estar dejando otras imágenes de entrada está bien bonito eso sí es que aquí está lleno de gente con esta bolsa creo que le cae todavía aquí hay que meter lo más que pueda si le caen estas no las he helado bien le caen otro par más tengo un parcito más esto está malo mala mala está dañada mala elección esto sí está bueno esto se ve bueno ya son un parcito más que se le puede meter yo ni creo que chequeen el peso porque dice que son tres libras por bolsita vamos a grabar la entrada como les dije para que vean todo lo que este lugar les ofrece y como les dije en la descripción del vídeo les vamos a dejar la dirección completa para los que vivan en Nueva York y que han venido a visitar el lugar puedan hacerlo vamos a dejarles unos vídeos así que no se en cual de los vídeos les voy a dejar en la descripción así que muchachos ya saben no olviden de hacerlo si les gusta compartan y suscríbanse chicas chicos gracias ahora vamos a esperar el tren que nos trajo para acá y sí no ¿Quién está llegando? ¿Quién? Yeah, let's go, bye Daddy Son Solos I can take a four or five Who else is coming, you guys are waiting ¿Están llegando? Ok, nosotros vamos a mascarar allá entonces. Bueno, mi gente. Bueno, vamos a continuar hasta que agarramos el troquecito mejor. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡A mi besito! ¡Ahhh! 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 Estas son las marcas de la, de la, de la, de la, de la Apple. O Tunga. Esto se llama, Snap Dragon. Ahorita, vamos a buscar los elotes. ¡Ahhh! Ahorita, vamos a buscar los elotes. ¡Gua. De estos elotes, no? Nosotros, no, no. Ve estas, por. Ve, ve estas. Ve, 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 ve. aquí ahí viene el otro ya viene lleno ya está no, pero ellos aquí se quedan oh, sí chote y nos vamos ahora unos van, otros vienen unos van, otros vienen unos van, otros vienen es mala vaina son muy grandes muertalos muertalos esto aquí está no 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 un poco más un poco más un poco más un poco más cuidado, cuidado gracias 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 volví a quedar en reversa otra vez voy a marear pasate para este lado lejos un poco más un poco más un poco más un poco más la pequeña no es para comer manzana no un poco más un poco más qué rico yo te decía 7, 7, 7, 7 cuéntame cuántos somos como veinte o no no tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho entonces para venir éramos nueve yo porque puede venir y dijimos ocho solo dije uno menos siete él es el driver aquí vamos así al revés al revés como que se marea miren eso mi gente wow ahí está la compra de la agua ahí están las calabazas ahí están las calabazas pero ya se acabaron pero ya se acabaron ya a las calabazas le vamos a tomar calabazas le vamos a tomar vamos aquí a las dos aquí vamos a estar en rayas aquí nos van a dejar a la puerta de la casa a la puerta de la ova mira esa de la austera que es la avanza el vehículo allá amigo cándale la amortiguación que es sí hay que cambiar hay que enviarle los resortes ya es que este mando se rodea los huecos este se está tirando por la calle más fea ahí podemos entrar si vamos a las calabazas Stephanie Stephanie miren cuántas a ver cómo se llama es cuál es calabaza porque le dicen de muchas cosas que es calabaza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 10 dólares por una vuelta ¿A niñas? ¿Por una vuelta? Sí ¡Ponis! ¿De su vez? No, pero son pequeños ¡Ponis! Y yo te me iba a tirar de un kilo de repero de caballo y me iba a salir de una callarita. Y ella me dice una muchachita que va a bajar a la mano. Llegamos, a la puerta de... Fuimos los primeros y ahora vamos a hacer los últimos. ¿Por qué? Nos vino a dejar lejos. Watch your step getting out, don't trip over the big board. Watch your step getting out on the big board right in front of you. Ok, thank you. Grab one salad, grab the other. Got it? I got it. Se acabó. Se acabó la vuelta las manzanas. Un poco, no. Si. La vuelta las manzanas. Uninflador. Bien bien. ¿Man? ¿No puedo salir de aquí? De reparo y que con el alante de acá. ¿Tú rellen? Si. Si. No me hagas, me dio. Se acabó la vuelta para atrás. Ahora, porque la puerta está llevando. Porque la puerta está grande. La puerta está en la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta la voy a tirar para ella Gracias 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 Dile la suya Dile la suya Si, yo la traía yo Vamos acá Métela en tu bolsa Si Si No pesan Y la otra, ¿y faltó una bolsa o qué? Nos faltó una Nos faltó una Yo traigo dos Yo la traía ahí, le digo prenda Y la que trae Hay tantas También Las robadas que traen aquí arriba el coche Las que traen robadas aquí arriba el coche Ahí le metí una en medio a la piel En medio de las piernas Se le quedó bien Esa de la niña la iba a comiendo Yo le iba a decir se la va comiendo a ella La niña No, no saqué La niña se la va comiendo Aquí hay que meter extras por todos lados muchachos Porque como les dije son 25 por Por persona Y Aparte que comimos demasiado Venga mamá Venga Cárgala Yo la voy a poner aquí Te voy a poner aquí A ver Venga Venga Vamos las primas Vamos Vamos La ponesas ahí también yo no me le metí al ya que me faltó me faltó meterle al ya que vamos a meterla por recuerdo no puedo agarrar hacer la fuerza con la mano seis chicas 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 Tómenlo para mí también. Tómenlo para mí también. Fíjame, fíjame, fíjame. All right, let's give it up. All right. Vamos. No, Nanita la llevó. No, porque aquí aquí. I love you. No, 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 no. No, tú vas a tener, no vas a la guía. No, tu cara no va a salir. ¿Cómo que no? Pero no cabe si sale tu cara. Allison. Las niñas abajo, Nanita. Las niñas abajo. Levántala. No, en la de abajo. Allison. Allison. ¡Alison! 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 ¡La mano de Ashley! ¡Alison! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Tefany! 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 ¡Aquí ve! ¡A ti o Freddy que está viendo! ¡Dormida se quedó a ver! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Alison! ¡Tefany! ¡Tefany! ¡Ay! ¡Qué bonitas! ¿Ya? ¡Ya! ¡Alison no sale bien! ¡Ashley! ¡La mano tuya! ¡Ponla para atrás! ¡Esta! ¡Así! ¡Voy yo en medio! ¡Voy yo en el barco de ahí! ¡Así! ¡Voy a mamá! ¡Así! ¡Ale más! ¡Déjate que acerque así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Así! ¡Ajá! ¡Y usted su cabeza! ¡Ajá! ¡Anda ponete Freddy! ¡Anda ponete tú también! ¡Ay! ¡No me dicen los pesos! ¡Ay! ¡Ya me cansé! ¡Ay ya me cansé! ¡Las manos no están hechas para esto! ¡Stefanie! ¡Más arriba tío Freddy! ¡Papapás! ¡Ay! ¡Súbelo poquito Nilsson! ¡Valte a uno! ¡Atrape Ashley! ¡Ashley! ¡Ponete tú! ¡Órale! ¡Briyan! ¡Vos a Brian! ¡Los hombres! ¡Voy Ash! ¡Go! ¡Ay! ¡Aliso! ¡Woo! ¡Aliso! ¡Stephan! ¡Ajá! ¡Briyan! 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 ¡Ay Alison! ¡Métete abajo en la cara! ¡No muertas! ¡Ya estuvo allá! ¡Vámonos! ¡Vaya! 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 ¡Briyan! ¡Briyan! ¡Pero para acá! ¡Venga! ¡Qué tristeza! ¡Alison! ¡Allá nos tía! ¡Allá nos tía! ¡Briyan! ¡Briyan! Bueno mi gente aquí les vamos a cortar esta transmisión no olviden si ha llegado hasta este esta parte del video, dejar tu me gusta compartir y suscribirse cuando tu me regalas un like eso ayuda más para que el video llegue a más personas vamos a tratar de dejarles la dirección en la descripción del video